Y serán esta noche la gran fiesta de Capif, que todos los años es una gran fiesta presencial, ¿no? Y tenemos a la rosarina Nicky Nicole, que está en el podio de las más nominadas. Tiene cuatro categorías. Nicky Nicole se llevaría, obviamente, una de los premios. Sería un golazo, obviamente, y tiene muchas chances Nicky Nicole. Va por cuatro estatuillas en los premios Gardel, junto a otros seis rosarinos, que no quiero dejar de nombrarlos. A Nicky Nicole se le suma Bandera, también está Nevia, los chicos de Indios, Baglieto, el Cuarteto Caré, y Rubén Goldín también van por su premio en la gala, que será esta noche, a las 22 horas, que vamos a poder ver por el TNT y por el Facebook de los premios Gardel. Y también se va a transmitir, les cuento, por Radio Nacional, para quienes quieran escucharlo. Habrá presentaciones en vivo, también de León Gieco, Miranda, Benjamín Amadeo, y también la rosarina Nicky Nicole, además de ir a esperar a ganar su premio, también va a estar haciendo una presentación, porque acaba de lanzar un tema nuevo hace muy poquito, Mala Mía, que es un gran éxito. Así que es muy esperada la presentación esta noche de la rosarina Nicky Nicole. Entre las novedades de estos premios, se eliminaron las categorías de hombre y de mujer. Ahora ya no se llama más masculino o femenino, todo va avanzando, y se han eliminado esas categorías. Mejor cantante femenino, mejor cantante masculino. O sea, eso se ha eliminado de los premios Gardel. Sí se ha posibilitado ingresar en cada categoría hasta ocho artistas. Antes eran cuatro, ahora serán hasta ocho, para de esta manera tener más visibilidad en una transmisión que es muy grande, y que tienen mucha visibilidad en todos lados, y los artistas puedan participar. Bueno, ahí estamos Nery. Perfecto, vamos a seguir eso atentamente.